Hola amigos y amigas. Tal vez personas que no sean de México no entiendan la situación. Ustedes se habrán dado cuenta que no podemos contar el número de votos por simple inspección por decirlo así. Y por si fuera poco, al dar clic en mostrar estadísticas, en los vídeos oficiales de Peña, no nos la muestra. Pero fíjense en este. Tiene muchos votos positivos y pocos votos negativos. Pero no nos muestra la cantidad. Veamos qué pasa si le damos en mostrar estadísticas. Ahora, podremos ver la cantidad de votos. Comprobémoslo de nuevo. Abriré este vídeo de Peña. Como pueden observar, está la barra llena de votos negativos. Pero tampoco nos muestra la cantidad de votos. A ver. Démosle en mostrar estadísticas. Saquen sus propias conclusiones. Ahora, si lo que quieren es ver la cantidad de votos, hay un truco. Nuestro idioma predeterminado, si estás en América Latina, es el español Latinoamérica. Pero veamos qué pasa si lo que hago es cambiar el idioma a Español España. ¿Qué misterioso? ¿Por qué, cuando son elecciones en México y cuando sabemos que Peña es un ignorante mediocre que nos cree idiotas, sucede este tipo de censura? ¿Por qué solamente en América Latina? No es ninguna casualidad. Es la censura propia del PRI. Se mueren de la vergüenza al ver como Andrés Manuel es el que tiene la barra llena de likes y Peña Nieto solo tiene el sable de Artvaler. ¿Y saben qué es? Esto amigos, es el poder que tiene el PRI en YouTube. Es para que conozcan como todos somos víctimas de una censura. No. No es un bug de YouTube. En estos días, hay varios vídeos de política, y la mayoría de ellos, son de Peña Nieto. Ustedes lo han visto. Han visto que en los vídeos donde comete errores y cosas de esas, tienen una barra alta de likes. Pero, en los vídeos de su canal donde dice discursos y esas cosas, tiene una barra alta de dislikes. En pocas palabras, en sus vídeos, vemos el sable de Artvaler XT. Pero bueno, este no es momento de decir bromas. Este vídeo, es para que se den cuenta de la verdad. Usuarios de todo tipo suben vídeos sobre la cantidad de votos positivos de Peña. ¿Y saben qué? Nos tienen miedo. Nos tienen miedo de que les quitemos la máscara. Nos tienen miedo de que nos pongamos a su nivel. Y nos tienen miedo, de que por fin contamos con una herramienta poderosa en la que engañarnos es de 1% de probabilidad. Y esa herramienta señores, se llama Internet. Así que al estilo de Anonymous. Si votar no es suficiente, el gobierno priista verá que en verdad tenemos poder y que nos uniremos con una sola fuerza que se opone a este intento de censurar. No perdonaremos la censura. No olvidaremos la negación de nuestros derechos como seres humanos. Al gobierno priista. Debieron habernos respetado.